El programa de hoy lo vamos a ver El programa de hoy lo vamos a dedicar al tango ¿A usted le gusta el tango? Sí, seguro se queda entonces Ah, ¿no le gusta? Igual mire, intente quedarse Porque vamos a conversar con cuatro personas que de tango saben muchísimo Y saben en serio Por lo tanto me parece que puede ser un programa donde tal vez si no le gusta le va a empezar a gustar Me veo en este momento rodeado de libros Ahora dentro de un ratito los saco y los va a ir viendo sobre la edición del programa Porque esta gente ha escrito muchísimas cosas sobre tango Y además ha escrito sobre tangos Y además ha hecho música Y además sabe, sabe, sabe mucho Hoy yo me voy a hacer un espectador de la charla que vamos a promover Gracias a los cuatro por venir Está a mi izquierda Irene Amuchastegui Irene viene escribiendo hace muchos años, pese a su juventud Y ha escrito mucho con Oscar del Perri que está a su lado Cien tangos fundamentales Y escribió hace pocos, pocos tiempos, un libro que apareció hace muy poquitos días A mi se me hace cuento, historias ocultas del tango Y le aseguro que yo lo leí muy rápidamente Y me entusiasmo Y sabe por qué Porque están haciendo algo que es traducir en pequeños capítulos La historia que puede estar escrita en parte a través de la oralidad Y en cada capítulo van agregando de dónde sacan la información Para hablar de estos temas Y realmente es una pequeña joyita Muy interesante para entrar Y además sabe por qué Porque hace un poco a cómo era la Argentina No la Argentina de los brillantes políticos de aquella época Sino la Argentina de la calle La Argentina de Palermo La Argentina de la Boca Y ahí van surgiendo una cantidad de cosas Y usted puede tener una lectura sobre cada uno de estos episodios Que le van a dar un complemento cultural muy interesante Maestro Atilio Stampone y no hace falta presentarlo Directamente yo tengo la suerte de gozar de su amistad Desde hace muchísimos, muchísimos años Con Atilio Stampone vamos a conversar de muchas de las cosas que ha hecho también Y actualmente es presidente de Sadaic Y el señor Ricardo Stuni Es uno de los expertos de tango Mire, hay una mesa de los días sábados Esa mesa la integran Atilio Stampone Tengo Ricardo Stuni, Horacio Salas Y un par de historiadores Y claro La mesa de los sábados La mesa de los sábados La tertulia de los sábados La tertulia de los sábados Yo me he invitado varias veces Y justo las pocas veces que pude ir Ricardo Stuni no estuve y lo conocí en su casa hace muy pocos días Y realmente me deslumbró la charla que tuvimos con él Con ellos vamos a hacer este programa con una brevísima pausa Y enseguida los voy a dejar hablar a ellos Seguimos entonces o iniciamos esta conversación con nuestros invitados Primer tema ¿Qué es el tango? Qué pregunta extraña, ¿no? Porque todo el mundo habla del tango ¿Qué es el tango? Yo recuerdo hace muchos años Atilio Stampone En un programa de este tipo Me dijo Mirá, el tango Es lo que se llama el 2x4 No es el 2x4 Es el 4x4 Y ahí yo me quedé asombrado Bueno Creo que Digamos, las condiciones sociales Las condiciones Son las que dan lugar A que puedan nacer Aparecer Expresiones musicales Como expresiones de pintura O O De literatura Argentina A fin del siglo XIX Tiene el fenómeno de la gran corriente inmigratoria Este país fue construido A partir de una corriente inmigratoria Impresionante Con una gran mayoría De los nuestros De los italianos De los italianos De los italianos La mayoría fue absoluta Inclusive con relación con España Sí, claro No con otro país Y había necesidad de expresarse De alguna manera Si vos tomás Un tango La construcción de un tango Melódicamente Es muy italiano Es muy romántico Es muy puchiniano Muy puchiniano Sí, señor La construcción melódica De un tema de tango Cuando el tango Se adocena Y se hace tango No cuando el tango Nace como milonga Es decir Vos estás hablando Después de la incorporación Del bandoneón Claro A ver, a ver Explíquenme un poquito esto El tango cuando nace Con esa gran corriente De italianos Que no sabían leer Ni escribir Pero en su pueblo natal De Italia Tenían la bandita Y uno tocaba el trombón El otro tocaba el clarinete Y el otro tocaba Y tocaba De oído De oído Entonces había necesidad Y empezaron con Con una cosa parecida Al ritmo de la habanera Al ritmo de la habanera Te digo dos por cuatro Porque el tango Nace como tango Este Que A partir de mil ocho tres Mil nueve dieciséis Mil nueve dieciséis Mil nueve no Gardel lo estrena En el diecisiete Pero Con Turcisa Lo había escrito Un poco Bueno Todos esos Que a lo mejor No sabían leer Y escribir Pero que tocaban El clarinete El trombón Y todo Son las primeras Orquestas Que tocaban En forma De milonga Esos temas Que son de la época De fin del siglo XIX Comienzo del siglo XX Que son en dos por cuatro Que son en dos por cuatro Esos tangos Primitivos El damilonga El chocro El 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 Ahora vos decís Que todos tocaban Porque estos Tantanos Yo le digo Todos los tantanos Que vinieron Que no sabían leer Escribir Y que así no entraba Para la música Habían nacido Para la música Porque sabes Que pasa Tilio Hay un error Cuando se analiza La inmigración Desde ese punto de vista Es cierto Que la mayoría De los inmigrantes No tenían escuela Pero tenían Dos mil años De cultura Encima Entonces Una cosa Es no saber leer Y escribir Pero otra cosa Es llevar el arte En el alma Que es eso Lo que ha pasado Con la inmigración Pero además Fijate que hay un dato Interesante En 1847 Hay algunas declaraciones Que aparecen allí De Echeverría Señalando que era hora De que la ciudad De Buenos Aires Creara su propia música Porque nos seguimos Expresando con la música Española Y algo con la música Italiana Que había entrado En el 30 con la ópera En el 1830 con la ópera Pero no teníamos Una música propia Así que había Una suerte de reclamo Y hay un poeta Fernando Guibert Que dijo algo maravilloso ¿No? Poéticamente maravilloso Pero también se aproxima La verdad Los primeros compases De los primeros tangos Ya estaban inscriptos En el aire de Buenos Aires ¿En el aire? En el aire de Buenos Aires Estaban en el clima De los tiempos ¿No? Y esto es lo que Tomaron Estos creadores El caso de Villolo No es del choclo O el caso del negro Este Mendizaba Claro Ellos escribieron Esas melodías Con ritmo Del 2x4 Que era El ritmo De la habanera De la habanera Que había llegado No era la milonga ligera Era la habanera Era la habanera Porque Según se cuenta La habana Era un puerto De De transición Es decir Los barcos Que venían de España Se detenían ahí En la habana Y de ahí se produce Un desparramo De habanera Para acá Que genera el tango Y también a España Que genera Otro tipo de tango Exacto Un intercambio doble Si Y entonces Pero de aquellos tangos De aquellos tangos viejos De todos los tangos Del 900 Del siglo XIX Hasta el año 20 Digamos Hasta que se termina Digamos Totalmente La guardia vieja Ocurre un fenómeno Muy curioso Una gran cantidad De esos tangos Cruzan esa barrera Y siguen hasta la época moderna Pero lo único Que conservan Es la melodía La melodía Cambia de ritmo Cambia de ritmo Y cambia lo tímbrico Porque Porque los compositores Sí que vos no sé Que mismo lo hiciste Pero Como 10 juntos Pero Nace como una milona Así es Pero Pero Hasta lo tímbrico Porque Los compositores Que escribieron Esos tangos No pensaban En una típica De bandoneones Violín, piano y contrabajo Claro Las orquestas No estaban Interradas Por eso Había cuartetos Con bandoneones Violín, flauta y guitarra O pianistas Que tocaban En los boliches Y bandoneones Se incorpora después Claro Del 900 A principios A principios del 900 Aparece No se sabe muy bien Como llegó Sabes que es el instrumento Más extraño Que puede haber Sí Le han tirado las teclas A cualquier lado Tienen la bronca Cuando digo Es Como instrumento Es el peor instrumento Fabricado Porque vos decías El piano Acá tenés el la Acá tenés el si Acá tenés el do Sí Va correlativa A la nota Sí El bandoneón no Acá tenés el la El si lo tenés acá El do Lo tenés acá Es un misterio Ahora Dónde nace el bandoneón A qué Yo sostengo La idea De que Suplantó Al armonio Al armonio Sí En los cantos luteranos Que se hacían en Alemania Al aire libre Claro Porque cargar con un armonio Claro Cargar con un portante Claro Se colgaban acá Las argoncitas Que tienen algunos bandones Sabés Sabés Que es lo Que se acorde nada más Lo misterioso Como un bajo continuo Lo misterioso y mágico Es que ese instrumento Que todos coinciden Incluso las investigaciones Que se hicieron En la propia Alemania Que fue Un instrumento creado Para tocar Música de liturgia Sí Atraviesa Todo el continente Atraviesa el océano Recala en este río De la plata Y viene a darle Al tango Exactamente La voz Que necesitaba Es decir Es tan Tan Increíble Es lo que el saxofón Le dio al jazz El saxofón le dio al jazz Y sabés que es interesante Hay un autor francés Este Actuar Que sostiene Que las ciudades puertos Son las que siempre crean Las nuevas artes En este caso musicales ¿No? El jazz Es de las ciudades puertos Del sur de Estados Unidos El cantejondo Es del sur de España El flamenco Este El tango Es de la costa Del río de la plata Es decir ciudades Que permiten Vos lo que señalabas recién El intercambio cultural Ese es el tema ¿No? Por eso que cuando se discute Donde nació el tango Y algunos autores Hablan de un barrio De una esquina Nació en una geografía cultural No nació En un domicilio ¿No? Ahora acaba de aparecer Un libro Yo traje el recorte Porque no lo conseguí todavía Se llama Tango Negro De un argentino Erradicado en Francia Juan Carlos Cáceres ¿Lo conoces? Me interesa El libro no lo conozco Conozco la trayectoria De Cáceres Como músico Y como inquieto Investigador De los orígenes negros Del tango Que son orígenes Frecuentemente soslayados Pero que están Estudiados Y abordados En algunos En algunos otros libros Hay algo de bibliografía No sé cómo lo abordó ¿Qué significa Los orígenes negros Porque recién estábamos Hablando de los italianos La banera Puede tener origen negro Claro lo tiene Que viene de Cuba Y a Cuba había llegado Con los esclavos Ahora La voz tango también Digamos La voz tango De muchos analistas Y lingüistas Es de origen africano Pero fíjate Qué interesante Horacio Salgan En un libro Que publicó Hace unos años Dice algo Que te deja pensando Porque él niega Que el tango Tenga componente negro Y se basa Para eso En que nunca Ni en la época Primitiva Hubo instrumentos De la música negra Para tocar tango Te deja pensando De hecho la orquesta Típica candombe De piano Fue como una especie De excepción A la regla Y es que fue Un canto tan particular Mucho después Con el tema tango La palabra tango Lo que ocurre Es que se confunde La palabra Con el arte musical Popular nuestro La palabra es conocida Muchísimo antes Hasta Sarmiento Sarmiento estando Viendo un espectáculo En Chicago Hace el comentario A negros Los que hacía el espectáculo Y habla del tango De los negros El espectáculo Los minstrels Se llamaba Y él habla De los tangos De los negros Sarmiento En 1840 y pico En Chile En la novela La Quintrala Que se hizo una película Acá con el nuevo Del carril La novela La Quintrala Aparece Los campos de tango El Como se llama El virrey de lío Pero está utilizado Como baile Como baile Como reunión De baile Como reunión Como reunión Para bailar O para divertirse Pero ahí es interesante También ver Cómo puede estar El componente afro En el origen Del baile De tango El baile De tango Que surge Como una burla Del compadrito Al baile Del africano Entonces digamos Ahí Según una teoría También Posible O Plausible En todo caso Aunque no comprobada Científicamente Puede haber Puede haber Un origen Distorsionado De alguna manera Pero un origen Ligado A lo africano Ahora En función de lo que ustedes Tengo que hacer Una brevísima pausa Bueno Pero en función De lo que ustedes dicen En el tango O con respecto al tango Sucede Con respecto a cualquier otro Elemento de la historia Siempre se sigue Investigando No hay nada Que sea definitivo Y siempre aparecen Nuevos elementos Que aportan Algo más A un conocimiento La historia Siempre Las conclusiones Son provisorias Ahora Cada época Yo sé Marca la impronta Del género Claro No le queda nada De negro Ni de Digamos Si la historia Evoluciona Las sociedades Evolucionan Bien o mal Pero van cambiando Mi tarea es muy difícil Los géneros También tienen que cambiar Tener que cortar El carmesa Tener que cortar La conversación De esta mesa Es dificilísimo Lo hago en este momento Y seguimos de inmediato Pero con la conclusión Digamos Es El tango realmente Como Lo que hoy llamamos tango Aparece allá en el 20 20 algo Con la estructura Con la estructura esta O sea El ritmo así que Con mi noche triste Si No porque mi noche triste Era un tango De los antiguos Que el cantor Si le pone letra Pero cuando lo canta Gardel Lo canta Pero fíjate La primera versión Más o menos Entre el 17 y el 20 Se produce la transición Y ya empiezan A escribirse Y la define netamente Netamente El sexteto De Julio de Carro Ahí se va Si pero antes Cobian Están los tangos De Cobian Es anterior Si de Carro Tocaba el violín Con Cobian Está bien Pero digamos La forma de tocar No digo El tango El tema Sí pero de Carro Lo perfecciona De Carro además Hace una cosa Que me parece Importantísima Lleva al tango Los atriles Claro Con su famosa declaración Que antes que nada El tango es música Como cualquier otra música ¿Qué quiere decir eso? A ver Claro porque el tango Se tocaba de oreja Lo que los tangueros Dicen a la parrilla Que es eso Más o menos se tocaba Y bueno ahí Cada instrumento Por eso el tango Más famoso Es la cumparsita ¿Por qué? Pues el tango Que se puede tocar A la parrilla A la parrilla Y se puede hacer Cualquier variación Sobre la música Ahora hablamos Ahora hablamos De la cumparsita Pero ¿Qué significa? No había atriles Es decir No había instrumentación No había No si se había música Se había rudimentario Y tocaban todo Con la parte de piano Y entonces Seguían la melodía De ahí Y claro En cambio De Caro Hace Cada parte El arreglo Para cada instrumento La parte que tiene que tocar Ahí comienza Realmente Lo que pasa Es que Con De Caro Coincide en que hay Cinco fenómenos Ah bueno Cuatro fenómenos Hay para ello Empezando por el hermano Para mí el hermano Francisco Se adelantó en el tiempo Como 30 o 40 años Ahora Para nosotros Que no sabemos eso Nos explican Por qué Soy gaso Loca bohemia Flores negras Páginas Páginas Parece que Fueran escritos Anoche Me he pasado Sí anoche Era un pianista Pero además Un compositor Increíblemente Atemporal Es decir Sus composiciones Traspasan los tiempos Es un poco Como el caso De Arolas Eduardo Arolas Que ellos citan En el libro Algunas anécdotas De Arolas Si en realidad Nosotros lo que Tocamos Arolas Perdona No por favor Arolas Fungé Lo hacía por intuición Sin saber Que lo que estaba haciendo Porque hay gente Que No a mí me sale Porque Es así Arolas Fungé Escribió Escribió Más de 100 obras En 10 años La cachilla Y el mar Le estaba diciendo a Tilio Yo hice un trabajo Sobre Arolas Encontré 127 O 128 Temas Entre tango One step Two step Foxtrose Y demás Pero no olvidemos En 1908 Él publica Una noche de garufa Y en el 23 Se muere Sí Y Se muere muy joven Y a partir del 20 No hay nada No Y bueno Como bien vos decís a Tilio La cachilla El mar El mar Comilfo Son obras Obras que no tienen tiempo Es como la simponía de Bentove Para decir algo Ustedes están Y seguramente usted Que también está mirando el programa Dice Caray pero Acá estamos conociendo Tal vez el mar Es uno de los tangos conocidos Pero Selva Negra Pero hay muchos otros Que ustedes están mencionando Como obras Espectaculares De música Que no son conocidas Ahora ¿Por qué es tan conocida La cumparsita Por ejemplo? Porque se toca la parrilla Ajá Porque vos vas a Yo estuve en Rusia Trabajando Estuve Y ya estoy conectando La cumparsita El ruso El ruso El húngaro Y todo Lo único que conoce Es la cumparsita Ahora hay una versión Que dice que la cumparsita No es de Matos Rodríguez ¿Es cierto eso? ¿Qué saben de eso? Yo no vi bien Aparentemente Era de Matos Rodríguez La idea Y después la retocó Y reformó Roberto Firpo Te recuerdo algo Te recuerdo algo Que vos fuiste protagonista Un día Charlamos este tema En la Academia del Tango Y vos trajiste un disco De la gaucha manuela Que tiene una parte Que tiene una parte Vos la hiciste pasar Tiene varios La gaucha manuela La gaucha manuela Es un tema de Roberto Firpo Anterior a la cumparsita Roberto Firpo Claro Estas declaraciones Las hace en 1953 Ya muerto en el 47 Matos Rodríguez Donde él cuenta realmente Lo que ocurrió A él le dieron un Monstruito Dice él Al que le faltaba Un compás de entrada Que se lo dejó La ausencia de compás Sigue faltando Esa es simétrica Esa es Pero él le agregó Y vos me acuerdo Que trajiste Trajiste el disco De la gaucha manuela Tiene similitud Ahora La base Lo retocó Lo arregló Pero yo creo Que esto ha ocurrido Con muchos Todos los tangos Todos los tangos Que firma Gardel Evidentemente Tienen después La mano De los que realmente Conocían música ¿No? Gardel Explica Territucci Que componía con un dedo Y las letras Que le ponían piano Pero la melodía Era totalmente De Gardel Claro Es distinto Es distinto Porque Gardel Escribía toda la melodía Y después Venía La comparsita Parece que era Un trabajito Ese tema Lo voy a contar Porque cuando De la orquesta de Astor En 46 Yo tenía Y 6 Y 7 años ¿Vos se integraba la orquesta de Astor? Sí Yo no lo digas Eso que lo de chaval La edad No, no Y salíamos Con Luisito Ulenque Que era operador De Radio El Mundo Raúl Tiñanelli Y el maestro Roberto Castellano Que fue Que estaba con Gardel En Norteamérica Al principio Tipo de mal carácter Muy buen músico Porque dijera La orquesta clásica La sinfónica Y a mí se me ocurrió Estaba con el En un restaurante De la calle Corrientes Y callaba Digo maestro Los tangos Son de Gardel Porque El Gardel De los tangos Que se hicieron En Estados Unidos No tiene nada que ver Con mano a mano Nada Que mano a mano Ya se sabe Que la música De Ricardo De mano a mano En la letra No la música La música Son siempre 4 o 5 notas Que se repiten Hasta el final Pero no tiene nada que ver Con el día que me quieran Ni con Golondrina Ni con Volver Ni con Cuando tú no estás Que es una Cuando tú no estás Es realmente ¿Qué me dijo Alberto Castellano? ¿Qué te dijo? No, son de Gardel No sabía mucho No, Tucci lo cuentan A mí me lo dijo Tucci A mí Que era Dicera el de Gardel Nosotros se lo escribíamos En el papel Bueno, lo mismo Que me dijo Sí, Tucci cuenta en su libro Que se llama Gardel en Nueva York Que se editó en Nueva York El libro Que le ponían en el piano A Gardel Números y letras Y Gardel Componía y anotaba Uno, B, no sé cómo hacía Y después Se yo, obviamente Lo pasaban al pentagrama Pero que las melodías Eran todas de Gardel Eso era un método No siempre lo usaban No, sí Pero Porque cuando estaba Gardel Se lo podían pasar Se lo pasaban Pero se le ocurría Una melodía Y era de noche Y no los tenía La anécdota De por una cabeza Era la necesidad De crear temas Por la demanda De las películas Claro Porque a veces Hay confusión Entre ser músico Ser creador Ser compositor Y saber tocar un instrumento Son dos cosas distintas ¿No? Es decir El caso de Rodolfo Se amarela Para poner un nombre Más actual Se amarela No conocía música Y sin embargo Miren los éxitos Que agrado Se amarela Por eso La música Se tiene en el alma ¿No? Después hay que ver Cómo se le escribe El mismo que la poesía El poeta Es el que tiene Adentro el estro Para poder manifestar Su sentimiento Después hay técnicas Obviamente Para volcarla al papel Pero lo que importa Es lo otro ¿No? Ahora Lo que es indudable Que el gran cantor Que fue Porque esa voz Es inigualable ¿No? Opacó al gran compositor Sí Y después La gran personalidad De Gardelo Opacó a Le Pera Y después Opacó a Le Pera ¿Y sabés con quién Me pasa eso lo mismo? ¿Con quién? Con Pichuco Pichuco es un genial compositor Sí, claro Pero todo el mundo Está diciendo Ese Pichuco Por la orquesta Claro El tango moderno De la época 40 Lo inventó Pichuco Con Goñi en el piano No sé Sí Esa época A Goñi no lo conocí Si tuviéramos que hacer Una Una escala Digamos O hitos En el tango Ustedes manejarán El tema de De Caro Y de Suero en Mano Después de De Caro Y de Suero en Mano ¿Cuáles son hitos Importantes? Hubo una época del 30 Sí Después de De Caro Viene la época del 30 Donde apareció Valdo Pugliese Se habla mucho Del sexteto de Bardaro Bardaro Pero la gran época del tango Porque influye La gran época del país El 40 Había un consumismo En este país Por la guerra Por lo que sea A veces es el motivo Del 40 Por lo que sea Las orquestas Lo que menos tenían Era 14 Que hicimos Músicos Hoy son todos Trigo Cuarteto Los representantes Se peleaban Por formar Una orquesta Nueva Le ofrecían A los músicos Andate de la orquesta De Darío Yo con Astor Debutamos En un café Marzotto Desde la calle Cerrito Hasta Callao Desde la una Del mediodía Hasta la una De la mañana Había música De tango En el café Marzotto En el tango Bar Enfrente estaba Cabalete Y Vigabo Que estaba Pichusco En la armonía Y en Ruca En Ruca La confitería Hasta acá Y digo Pero y la gente Que allí A las 3 de la tarde Escuchando Yo he ido a tango Bar Yo he ido a tango Bar Me acuerdo Tomábamos un café Y lo escuché Cantar a Horacio Debal En tango Los empleados Bancarios Que en esa época Te lo digo Que era un lujo Porque en el barrio Nací en San Cristóbal Y el maestro Era un personaje El maestro de escuela Era otro No el maestro Pero fíjate Que hay unas declaraciones Ganaba 30 pesos más Que el común Pero eran 30 pesos De esa época Era mucha plata Hay un análisis Muy interesante El bancario también Era un personaje El bancario Un análisis muy interesante Que hizo Siria Cortés Siria Cortés Dice que cuando llega El cine Parlante En el 30 En el 30 Que llega además Con una película musical El cantor de jazz De Al Jolson Que elegiste El trabajo de los cines Claro Empieza a entrar La película Con la música norteamericana Entonces empieza a desaparecer El trabajo de los cines Y empiezan ellos A perder Posibilidades Y debo decir Nunca se lo nombra Pero Que el que realmente Le pega el giro A todo esto Es Darienzo Cuando en el 35 Porque la década del 40 Empieza en el 35 En realidad Cuando Darienzo Le descubre otra vez La pauta milonguera Al tango ¿No es cierto? Algunos dicen Que bueno Fue su pianeta Antes de esa época Que vos decís La estrella De los bailes Porque estaban Los bailes De los barrios Era la orquesta de jazz De jazz Claro Y a partir de Darienzo La figura Pasa a ser La orquesta de jazz De tango Y después Bueno Ya viene el 40 Que yo creo que el 40 Fue Si hacemos un símil Lo que fue el renacimiento Para las artes En general La época del renacimiento El 40 Es el renacimiento Del tango Consumo Consumo de cosas Es el renacimiento del tango Porque en definitiva El 40 No solo Están los grandes creadores nuevos Que esto si Hay que hacer un análisis El hecho de la guerra Impidió La llegada de música Extranjera A la argentina Las grabadoras Que estaban instaladas acá Tenían que grabar Tenían que trabajar Y entonces Entraron a buscar Los talentos Que existían Y les dieron La posibilidad De aparecer Y nace Mariano Mone Nace Mariano Los Espósitos En fin No sé Podemos nombrar Pero El 40 Es algo irrepetible Pero el 40 Tiene dos partes Fijate que tiene La primera parte Que es cuando todavía Estaba la guerra Que es el tango Bien bailable Bien bailable Y la segunda parte Cuando empieza a aparecer Piazola Salga Los tangos modernos De Pugliese Todo eso Pero la orquesta La orquesta típica De Astor Era bailable Sí No, no Hoy la escucho Totalmente Totalmente Pero no era No era como La de Pichuco Tenía su personalidad Y borraba Les dejo Que no se arreglo Yo vivía en Carlos Cabo Y Catamarca Enfrente Vivió Y en la esquina Había un boliche Donde Homero Jugaba A las cartas Con todos los reos Del barrio Y ese boliche Después Fue el rancho Y a la vuelta Vivía Argentino Galván Dianfunes Y Carlos Carlos Entonces Me llamaba De almorzar Y me iba A tomar un café A la casa De Está escribiendo Y esto es una Galván Escribía arriba De la mesa No tenía instrumento Un privilegio Que muy pocos Tipos pueden Hacer arreglos Arreglos A la mesa Yo necesito Ir al piano A ver Cómo suena No se acorde El Galván Lo tenía en la cabeza Dice No estoy escribiendo Para Para Troilo No me acuerdo Qué tal Pero después Me queda la mitad ¿Por qué? Y este me borra todo Esto habla bien De Pichuco O habla mal Bien 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 Porque Pichuco Sabía lo que quería Con esto Hacemos otro Brevísimo Por este Pero me queda Un interrogante Para el próximo bloque Ustedes dicen De la época Del 40 Tenemos el tango Bailable Y después empieza El otro ¿Qué es lo que produce El otro? Pero me lo contestan En el próximo bloque Cómo ríe la vida Si tu somos negros Si tu casa No me queda No me queda No me queda Y es mío El amparo De tu rica neve Es como un cartón Esa quieta mi herida, todo, todo se olvida Es un día que me quiera la roja que engalara Me vestirás de pieza por tu mejor color Y al viento las campanas, dirás que ya eres mía Y loca la fontana, me contará de tu amor La noche que me quiera desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán igual su pelo Luciérnaca curiosa que verán Que verán mi corazón Bueno, seguimos conversando con nuestros invitados Y ya la hora se pasó rápidamente Nos quedan muy pocos minutos Pero igual vamos a sacarle jugo a esto Nos había quedado el tema de tango bailable, tango para escuchar ¿Qué diferencia hay en esto? ¿Por qué en la década del 40 ustedes plantean una diferencia en el tango? Acá tenemos un referente central de lo que vino después De aquella década del 40 de la que veníamos hablando En la que el baile era muy protagónico Bueno, el mismo Troilo insistía mucho en la necesidad Pugliese hablaba de la necesidad de tocar mirando los pies de los bailarines La negracha de Pugliese es una bailarina de pista El baile tenía un rol central que va perdiendo también Porque en la evolución aparecen proposiciones Que tienen que ver quizás con otra manera de escuchar Y con otra manera de percibir el tango Y ahí me parece que acá tenemos un protagonista central de lo que vino después Yo creo que el tango debe subsistir que sea bailable Porque es una hermosa danza como la de las mejores danzas del mundo Lo que pasa es que a partir del 50 o del 55 Nace una frase ¿Y por qué el tango no puede ser como un recital de jazz? ¿Por qué no puede sumarse esa dimensión? Se agrega una dimensión El problema es la dicotomía Exacto El problema es esa oposición que se generó Entre tango bailable o apiazolado Como decían en algún momento Yo escucho un trío de la guardia vieja Que toque bien como tocaba la flauta este que murió Que estaba siempre con... Rulio Rulio Lo interesante de esta época es que tenemos a disposición todos esos estilos y lenguajes Y la posibilidad de salir a bailar como en el 40 y de también explorar las nuevas formas Incluso muchas que han sido controvertidas Tiene que ser también la posibilidad de que se haya escuchado como un recital de música de tango para ser Pero el músico opta, ¿no? Por ejemplo, porque es algo que yo a veces pensaba Porque vos, por ejemplo, con tu estilo Elegiste un camino y nunca volviste a tocar el recodo Porque lo toquen otro No, 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 no te estoy reprochando de nada Pero puede elegir el músico Pero digo, ¿por qué? ¿Por qué? El adquisitor no está obligado a optar Yo necesito, cuando voy a, digamos ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Eh? ¿Qué sé yo? Voy a hacer el mar Y empiezo a decir uno Esta armonización no me gusta Entonces entró a buscar acorde Hasta encontrar Pero el acorde que yo necesito O sea, no es el acorde de Beethoven de cuatro notas o tres notas Ojo que no estoy hablando Estoy hablando del genio máximo Sí, sí, sí Necesito el acorde de Ravel O el acorde de Strabi Vos sos muy raveliano, esto es verdad Atilio, pero por poner un ejemplo El sexteto mayor El sexteto mayor, estando Pepe Libertela todavía Hacía un disco para bailar Y al lado hacía un homenaje a Piazzolla Y entendía que todo, digamos Era interesante transitar Y que no era forzosamente una obligación del músico elegir Pero estaba en el mismo estilo Yo digo, ¿por qué Troilo en el 60 Nunca tocaba más Cachirulo? Porque es decir Vas a ver, Troilo estuvo 20 años en el año 14 Pero todos los músicos Dejan lo que pasó Los evoluciones Y acá define todo Uno de los mejores tangos instrumentales Que se han escrito Desde el año 50 Hasta la fecha Se llama Response Claro En homenaje a Malvin Entonces A mí se me ocurrió Un arreglo Yo participo de Response No solamente de Troilo Y te lo me decía ¿Por qué le escribiste un corno a la entrada? Le digo ¿Por qué escribiste por Response? Y porque murió Manzi Manzi Bueno, yo entro a una iglesia Soy muy católico ¿Qué escucho en una iglesia? Un kirio Claro ¿Vos empezás con el kirio? Y el gordo me miraba Y después hago la melodía A doble valores La melodía de Pichuco son Corcheas Ta, 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 ta Yo lo hago negra Ta, ta Ta, 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 ta ¿Y por qué lo haces? Porque es más solemne Claro Esto es más liturgia En el carácter de la obra Claro Y después ¿por qué hace 5x4? Pues yo rompí con todo el ritmo del tango No te creo Porque aparece Aparece la danza El que me lo entendió fue Arayse Si vos ves la coreografía que hizo Era Resucitar a un muerto A través de la danza Con el coro Con el coro Había uno de los bailarines que estaba muerto Y una bailarina que empezaba a danzar Alrededor Y va tomando vida el personaje Que había muerto Y empiezan a bailar Y Arayse siempre me decía Lo que tenés vos que me interesa Es que me haces la misma Porque cuando yo hago 5x4 O 7x8 No cambio ninguna nota de la melodía Porque si no, no la entiende nadie El asunto está Ahí sí no cambiar el tema melódico Si no, no Eso es lo que debe mantenerse Algunos conjuntos lo que cometen el error Es de violar la melodía Entonces, vean la frescura Para una otra coreografía Lo que hizo con el día que me quiera Un padre de una pareja ¿Ocala Rice? Sí Tengo que cortar Pero miren Si a usted le encanta esto Haga la prueba Trate de encontrar en alguna disquería Esos lugares donde usted va y busca Mire, hay un CD De Atilio Estampone Que se llama Homenaje al amigo Es una de las obras más hermosísimas Esto tiene toda una historia política además Pero no nos da el tiempo para charlarlo Va a ver qué maravilla de música Pero va a encontrar otra cosa Que no ha tenido mucha difusión Después de mucho, mucho tiempo La orquesta Juan de Dios Filiberto Con la dirección de Atilio Estampone Grabó dos CD espectaculares Esos lamentablemente no son conocidos Búsquelo Y realmente se va a hacer No sé si queda bien decir Una panzada de música Hay que escuchar esa música Hacemos el corte Y hacemos el final del programa El programa ya se terminó Últimas palabras de esta noche Bueno, no, para mí es un placer Conversar con amigos a los que aprecio y admiro Me gusta mucho escuchar Soy periodista Eso no tiene solución Para mí lo más interesante de compartir este momento Es poder escuchar vivencias, reflexiones En el caso de Atilio Parte de la historia grande del tango Para mí es de un interés inagotable Así que puedo estar toda la vida así Realmente un gusto también estar con gente Que sabe y además a la que uno quiere y admira Entonces lo hemos pasado muy lindo Bueno, voy a repetir lo de Oscar Nosotros, por distintas razones Con Oscar, por la Academia Portella Lufardo Con Atilio, por nuestras tertulias de los sábados Con Irene, porque algunas cosas hacemos O me abre el camino para que yo las haga Siempre estamos en contacto Estas charlas son bastante habituales Cuando nos encontramos, ¿no? A veces no coincidimos, ¿eh? No es siempre tanta coincidencia Pero realmente el tango es un tema apasionante Que debería seguir estudiándose, investigando Y sacarle un poco los lugares comunes En los que caen muchos difusores del tango Cuando hablan de él, ¿no? Atilio Bueno, yo creo que cada época Determina el modo de crear las cosas Eso me lo decía la de Olaski Y tenía razón El Buenos Aires que hoy tengo A la vista No es el Buenos Aires que yo juego a la pelota en la calle Claro Es otro Buenos Aires Tiene otro ritmo Tiene otra... Eso era de Olaski Y tenía razón Y yo rescato como mis maestros A estos Que creo que le dio una trascendencia a este género como música Impresionante Pero el gran maestro de Atilio de Tampón ¿Sabe quién es? Horacio Serga Señores El programa se terminó Y queda mucho, mucho, mucho Posiblemente en algún momento Con los mismos invitados Hagamos otro programa Porque esto es inagotable E Irene y Oscar Después del libro que han sacado ahora Me parece que con estos temas Tienen mucho material para sacar nuevos libros Se viene la parte 2 A partir Dios mediante Hasta la semana próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!